Gracias, Señor, por permitirme estar en tus caminos y poder adorar a tu santo nombre. Hoy vengo a cantarte, Jesús. Sigue mi alabanza. Es un placer, Señor, de estar contigo. Jesús, Jesucristo, mi mejor amigo. Quizás vendrán en mí momentos tristes. Mi confianza es que estás conmigo. Para poder vencer, necesito tu presencia. Necesito tu poder, Señor, necesito tu amor. Para poder vencer, necesito tu presencia. Necesito tu poder, Señor. Necesito tu amor. Porque cada día necesito de tu presencia. Para poder seguir adelante en tus caminos, Jesús. Ayúdame a seguirte, Padre. Y seguro estoy de que tú estás conmigo, de que tú me amas. Por eso te adoro, Jesús, con todo mi corazón. Seguro estoy, Señor, en que tú me amas. Me iluminas, me iluminas, en mi caminar. Quizás vendrán en mí momentos tristes. Mi confianza, es que estás conmigo. Para poder vencer, necesito tu presencia. Necesito tu presencia. Señor, necesito tu whom overview. Necesito tu poder, Señor. Necesito tu amor. Te alabo, Padre amado, con todo mi corazón. Porque solo tú vives en mí. Por eso te adoro Padre, te alabo Jesús Te alabo Señor